Venía, bueno, venía de un torneo bueno con los Bus Waps, sin embargo, pues al final los colores te llaman, ahora la oportunidad de regresar a mi casa, a la institución que siempre me dio, que me dio la oportunidad de salir adelante, de estar, de tener una oportunidad de jugar y pues como te mencioné, en un gran momento para mi siempre va a ser muy satisfactorio regresar acá. Sí, pues siempre como te menciono, complicado subir, al final es, primera división es el nivel más alto de fútbol en nuestro país y al principio complicado, sin embargo, en base al trabajo que se realiza día a día, entre los compañeros, directores técnicos, entrenadores, al final vas tomando un ritmo, vas tomando un nivel al que tienes que mantener y seguir tratando de acrecentarlo. Sí, pues creo que como jugador uno siempre llega queriendo jugar, queriendo una oportunidad, siempre trabajamos en base a lo que el entrenador quiera, al final hemos manejado mucha intensidad, mucha dinámica, estamos ahí, creo que el equipo se ve bien y cada vez va a ir mejorando y pues nada más que eso, nosotros adaptarnos más al director o a entrenadores en el trabajo. Yo fui a jugar un nacional de fútbol con Sonora, me llamaron de que si quería venir a prueba acá al club, venimos varios jugadores del equipo, después nos llamaron otra vez a un filtro y al final nos dijeron que si queríamos formar parte del equipo, que teníamos que quedar acá, cambiarnos de ciudad y fue así más o menos lo que pasó. No conocía que podría viajar con el equipo, sin embargo pues me llamaron, fui con el equipo, al final aparece una lista de los que están convocados y la oportunidad se me da en el tercer cambio, recuerdo faltaban como unos 15 minutos, también le tocaba jugar a México ese día, me tocó, te digo, fue una ilusión que cumplí yo como jugador, sin embargo no fue lo esperado porque pasaron cosas así que entré al partido y el mismo partido como jugaba selección, tuvo que salir la transmisión, ya no pudieron verme en mi pueblo, esto y esto y lo otro y fue algo muy bonito, pero al final complicado que quería volver a repetir. Pues creo que al final, como te menciono, todo siempre ha sido en base a trabajo, siempre trabajé igual cuando estuve en Cimarrones, cuando estuve acá en Necaxa, cuando estuve a Lobos, al final de tanto estar ahí, pues uno también obtiene algunas recompensas, ahora la recompensa para mí fue que me dieran la oportunidad de regresar al club y pues más que nada lo que pienso ahorita es no dejar pasar esa oportunidad y tratar de hacer lo mejor las cosas. Más que nada referente siempre fue el equipo, el gran grupo que tenían en la década de los noventas, que era una gran institución, equipo que casi derrazaba siempre con grandes jugadores, grandes delanteros, grandes medios, grandes defensas, grandes arqueros, creo que más que nada eso fue el grupo, el equipo, lo que siempre conseguían, creo que consiguieron muchas cosas en este tiempo. Más que nada soy muy trabajador, trato de hacer lo mejor las cosas, como futbolista a veces te salen, a veces no, sin embargo el estar machacando, el estar dando de día a día, creo que es el camino por el cual te puede llevar a conseguir las cosas. Creo que el equipo es un equipo que es muy en base al entrenador, siempre manejo unos conceptos de ser muy solidario, humilde en la cancha, seas quien seas, juegues donde juegues, siempre lo que caracterizó al equipo fue la solidaridad y la humildad con la que trabajamos y que al final nos dio para obtener los resultados. Tanto de mí como del grupo yo siempre he pensado que somos un grupo muy entregado, que estamos con ganas de darle satisfacciones a la afición, de lograr cosas, grandes cosas acá con el equipo, es trascender más que nada, perseverar y lograr los objetivos que nos planteamos, como te menciono, uno a uno, pero al final tratar de conseguirlos todos. Como te menciono, el grupo supera la individualidad, que al final es lo que más marca. ¡Gracias!